¡Suscríbete al canal! Nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos. Siempre nos acompañamos. Trabajamos juntos para lograr nuestras metas. Y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece. La felicidad que nos caracteriza nos pertenece. Las ganas de ayudar nos pertenecen. El optimismo nos pertenece. La vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos. No puede ser la excepción. Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más. Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un corte al saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien nos acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sesión 7, Patologías Visuales Ocupacionales y su Manejo. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en Educación e Investigación Cualitativa, especialista en Administración de Salud Ocupacional, tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Angélica, ¿cómo estás? Y buenas tardes para todos nuestros asistentes de la Comunidad de la Investigación de la Enfermedad Laboral. El tema del día de hoy es bien interesante y espero que puedan aprovecharlo en todos sus aristas porque es bien, bien, bien interesante. En nuestra ruta del conocimiento, estamos en nuestra acción número 7, que son las patologías visuales, ocupacionales y su manejo. Como les decía, esta comunidad en nuestra sesión 8, la próxima, vamos a hablar de un tema también muy interesante, calzado de trabajo y las patologías de miembros inferiores. Esto genera muchas recomendaciones y en ocasiones no sabemos cómo afrontar este tipo de patologías. Muy bien, pero por ahora nos dedicaremos a nuestra patología visual, ocupacional y para ello vamos a hacer nuestro sondeo inicial. Por favor, Angélica. Claro que sí, doctor Cristian. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final y saber con cuáles se retiran. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. Los sectores más afectados por enfermedad ocular son A, carpintería, metalurgia, B, construcción, minería, C, agricultura, pesca, de ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Las enfermedades profesionales oculares son A, miopía y astigmatismo, B, astenopía, ojo seco y nictacmo del minero, C, presbicia, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Le recordamos a nuestros asistentes que también pueden formular sus preguntas a través del chat. Bueno, vamos a conocer la respuesta de esta segunda pregunta. A, miopía, astigmatismo, 19%, B, astenopía, ojo seco y nictacmo del minero, 16%, C, presbicia, 1%, D, ninguna de las anteriores, 3%, E, todas las anteriores, 60%. Vamos con la tercera y última pregunta. Los traumatismos oculares son A, mecánicos, B, químicos, C, físicos indirectos, de ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera y última pregunta. Dice A, mecánicos, 4%, B, químicos, 5%, C, físicos indirectos, 22%, de ninguna de las anteriores, 4%, de todas las anteriores, 66%. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas y ahora sí, entonces, doctor Cristian, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Angélica, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema. Como les decía, es súper interesante. Bueno, aquí hay una escritora y oradora estadounidense que es Helen Keller. Helen Keller tenía dos problemas. Era ciega y era sorda. Y en ambos casos, lo que decía ella, porque ella fue luchadora por los temas de discapacidad, era que lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos, porque lo disfrutamos de alguna manera. Y todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. El gran problema es que si una persona queda ciega después de haber disfrutado la visión, va a tener, digamos que, esa posibilidad de disfrutar lo que le queda. Pero se va a amargar mucho y va a tener muchos problemas, que es lo que vamos a ver ahorita. Ella fue una gran luchadora, como les decía, y como nació ciega y sorda, pues digamos que el tema fue distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar los conceptos sobre... Uy, perdón. Aquí se me disparó una cantidad de cosas. Ya, listo. Vamos a revisar los conceptos sobre las patologías visuales. Entonces tenemos dos tipos de patologías. Las que provienen de la enfermedad laboral, que son muy poco conocidas, y aquellas que provienen del trauma como tal, que también son poco conocidas porque, digamos, que tienen que ver con otra especialidad que es la oftalmología, y eso se vuelve allá un tema un poco esotérico. Y las empresas, digamos, que tienen una serie de paradigmas sobre estas patologías. Y, obviamente, los trabajadores también. Entonces la idea es que vamos a mirar cuáles son y cómo se manejan y cómo podemos entrar a mirar el tema. Muy bien. Entonces primero vamos a mirar factores de riesgo que pueden generar las patologías oculares. ¿Qué tipo de patologías pueden generar? ¿Cuáles son las enfermedades laborales derivadas de las patologías visuales y los accidentes? Y por último, vamos a ver la patología ocular, cómo se maneja, porque termina siendo muy interesante y muy importante entrar a revisar qué está pasando allí y cómo podemos entrar a manejar. Muy bien. ¿Qué sectores se ven muy afectados por estas patologías de tipo visual? Entonces tenemos primero, recuerden que en metalurgía se genera mucha partícula que puede entrar a ojo y dañar, pero no solamente eso, sino que se genera radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta puede generar afectación de las diferentes partes del ojo. Punto uno. Punto dos, el sector doméstico. Claro, porque en el sector doméstico hay sustancias químicas y hay la posibilidad de que salten partículas biológicas al ojo. Fabricación de maquinaria, perfectamente, porque allí esta maquinaria va a ser en la medida en que se manipule y se genere, puede generar los productos, puede dar con traumas oculares. Minería, y recuerden que además de eso se pinta, entonces también tenemos problemas de tipo químico. La minería como tal, recuerden que la minería tiene la posibilidad de partículas, pero además de eso hay un tema y es la baja iluminación que se da en minería en socavón. En minería cielo abierto es otro tema y básicamente son partículas que pueden entrar a los ojos. La carpintería, gran generador de problemas visuales por accidente. La construcción, por ambos lados tienen exposición a radiación ultravioleta y además de eso la posibilidad de que partículas salten al ojo y lo dañen. La agricultura, la pesca y la ganadería, la agricultura obviamente que sí, todo lo que es flores, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el manejo de palma de aceite, todo lo que tiene que ver con plátano, todos estos cultivos generan gran cantidad de accidentes oculares. La pesca, ustedes no van a creer, por ejemplo, que cuando se hace pesca artesanal con anzuelo, muchos de esos anzuelos terminan en los ojos de los trabajadores. No voy a mostrar este tipo de imágenes por respeto a aquellos que tengan un poquito de asco con este tipo de lesiones. La ganadería, pero por supuesto que sí, con traumas inclusive que no necesariamente son en los ojos, pero hemos visto mucha fractura de la región periorbitaria y daño ocular. Las personas que hacen cristales, las personas que generen pedrería, cerámica, la informática y el diseño gráfico, ¿por qué? Por la gran cantidad de manejo de videoterminales. Y por último, el sector eléctrico que puede generar grandes daños a nivel ocular. Muy bien, ¿qué peligros están correlacionados? Digamos que dentro de los peligros físicos uno puede hablar de la iluminación, pero también es posible que se generen por radiación. ¿Radiación de cuál tipo? Tanto ionizante como no ionizante pueden generar daño en la región ocular. Y vamos a entrar a mirarlo. Entonces, por ejemplo, a nivel de radiaciones no ionizantes para quemadura en ojo vamos a trabajar el tema ultravioleta, la radiación ultravioleta y los infrarrojos. El microondas no tanto, pero estos pueden generar daño ocular. Los rayos X también por quemadura, pero además de eso toda la parte de iluminación, bien sea porque tenemos iluminación excesiva o iluminación deficiente. Esos son los factores de riesgo que vamos a mirar y que hemos visto y que les he comentado dentro de las diferentes actividades que se pueden hacer. Entremos a mirar uno de ellos que es la iluminación. La iluminación y como siempre les digo a mis alumnos en las diferentes facultades, posgrados y maestrías es, si ustedes dicen que en salud ocupacional la resolución 2400 tiene algo que ver con el tema, no se van a equivocar porque allí se maneja no solamente la radiación sino también las normas de iluminación y la iluminación para oficinas está en la norma ISO 8995. ¿Es posible evaluar el riesgo de iluminación? Sí, de dos maneras, cuantitativo y cualitativo. Fíjense que aquí cuando hablamos de iluminación hablamos de ausencia de luz natural o ausencia de luz artificial, eso es muy alto, es decir, es una zona muy oscura. Alto es deficiencia de luz natural y hay artificial pero se generan sombras evidentes y hay dificultad para leer, eso es alto. Medio es que tiene algunas sombras para ejecutar la actividad, por ejemplo, escribir y bajo es que tiene ausencia de sombras, obviamente tiene o luz natural o luz artificial en gran cantidad. También se puede medir mediante este tipo de aparatos que son luxómetros. Hoy en día, inclusive, cuando uno quiere acercarse inicialmente, los luxómetros terminan no siendo tan costosos pero además de eso hay aplicaciones que utilizan el celular como luxómetros y que es una unidad lux. Entonces, la unidad lux es la cantidad de luz que cae al mediodía en Ecuador en un centímetro cuadrado de superficie. Eso es lo que se ha llamado lux, esa es la cantidad de luz que es capaz de llegar. Pero, decían las abuelas que había la resolana y tienen razón, uno puede ver la medición de la luz por luz incidente que es el luxómetro, entonces yo coloco el sensor hacia arriba y él recibe cuánta iluminación llega del exterior y del interior en un instrumento digital. Y el fotómetro me permite medir la luz reflejada, entonces yo ubico el fotómetro y puedo ver cuánta luz refleja en el escritorio, en la pared, en el piso y mirar cuánta luz se está reflejando, esto en términos de lux. Muy bien, entonces allí tenemos cómo manejar este tipo de medición del factor de riesgo. Pero, la pregunta es, ¿cuánta luz es poca o cuánta luz es mucha? Es decir, ¿cuál es el valor permisible? Entonces, en estas áreas que tienen alrededor de esos oscuros y que necesitan, por ejemplo, ser solamente vigiladas de manera genérica, podemos utilizar entre unos 20 a 50 lux, que son 2 a 5 buquillas. si yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, lectura de material impreso, originales, manuscritos, por ejemplo, trabajo pesado en máquina, inspección ordinaria de empalme, ese tipo, ya miren cómo salta 10 veces la cantidad de luz, se requiere entre 200 y 500 lux, o 19 a 46 buquillas. Si yo lo que tengo que hacer es una tarea de alto contraste, por ejemplo, la revisión de equipos de cómputo en sus diferentes partes, los relojeros, bueno, todos estos que requieren gran detalle, yo voy a utilizar una gran cantidad de luxes, 500 a 1000 luxes, eso quiere decir que necesito una gran cantidad de luz para poder definir el detalle. Entonces, dependiendo de la tarea, yo voy a definir cuál es el límite que voy a tener de iluminación. Entonces, existen dos formas de iluminación, la primera es la natural, ¿cuál es la natural? El sol. Entonces, obviamente que si yo tengo una ventana o tengo una clara boya en mi oficina, esta va a ser la natural que va a entrar. Y la luz artificial se refiere a aquella luz que proviene de las luminarias, bombillos, en fin, todas aquellas áreas que yo puedo utilizar dentro y que me van a generar la posibilidad de ver el alrededor o ver mi trabajo. La iluminación natural es suministrada por la luz diurna. obviamente que tiene ventaja sobre la iluminación artificial porque me permite ver perfectamente los colores y de qué se deriva el color de la luz blanca porque la luz blanca al descomponerse, al golpear sobre una superficie, ella contiene todos los colores y si la luz blanca es perfecta como la iluminación natural, cuando se refleja, reflejará lo que refleja el cuerpo y no lo que absorbe y lo que absorbe es lo que no voy a ver, la que refleja es la luz que voy a mirar. Entonces, depende de las propiedades del objeto que es iluminado, los colores. Entonces, obviamente, entre más rica sea la iluminación, mejor va a ser la distinción de colores. Esto es clave, por ejemplo, en las tareas de calidad. En las horas de máxima iluminación puede haber hasta 100.000 lux. Fíjense que habíamos hablado de 1.000 lux como una muy buena iluminación para tareas de detalle. Muy bien. La luz natural es la más económica y la luz natural tiene otro tema bien interesante. Produce menos fatiga visual. Entonces, ustedes oyeron a Angélica que pronunció una palabra con dificultad y esa palabra que pronunció con dificultad fue astenopia. La astenopia es fatiga visual, es decir, cómo se cansan los ojos y ustedes lo han experimentado cuando uno llega, termina o está al final de una jornada, se coge, se tapa los ojos y se restrega los ojos o se tapa la cara. Eso me está reflejando que hay una fatiga visual por las tareas que están enfrente a los videoterminales o enfrente al puesto de trabajo en otro tipo de tareas. Ahora bien, la luz natural tiene inconvenientes y es que es variable a lo largo de la jornada. Entonces, si es variable, puede ser que tenga una gran iluminación como nos pasa en Bogotá en algún momento de luz o en Cali cuando tenemos esas grandes iluminaciones o en Barranquilla o en ciudades como, qué sé yo, Ibagué, Neiva, donde hay gran iluminación. En Bogotá pasa la nube, empieza a llover o simplemente se tapa la luz del sol y eso hace que la iluminación natural se pierda. Entonces, necesitamos iluminación artificial para complementarle, para poder ver. La iluminación artificial está suministrada por fuentes luminosas. Esas fuentes luminosas artificiales que pueden ser lámparas, dependen de cómo estén repartidas en el lugar, cómo estén orientadas. En general, depende de que tengan una distribución uniforme de luz, unos puntos en unas secciones especiales que es la localización. Es decir, también que yo tengo que ubicarlas de acuerdo con el trabajo, pero también tengo que ver la parte individual. Entonces, depende del puesto de trabajo la cantidad de iluminación que se requiera y cuánta va a caer en el puesto de trabajo. Obviamente, yo puedo combinar varios tipos de iluminación, pero mi charla no se trata de iluminación, se trata de cómo esta iluminación o cómo los diferentes factores de riesgo de los que estamos hablando generan alteraciones. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos que genera la iluminación sobre los seres humanos? Entonces, lo primero es que puede generar efectos de trastorno ocular, dolor de los párpados, inflamación, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento del ojo, irritación y visión alterada. O sea, podemos tener visión borrosa en ese nivel. Obviamente, también fatiga reflejada en falta de energía, agotamiento. Obviamente, esto genera efectos anímicos, no solamente en la concentración, que puede generar baja tensión, pero también desánimo, dolores de cabeza. Ocasionalmente, el médico tratante tiene que revisar la iluminación como una de las causas que se van a generar allí. En cuanto a el tema y decíamos cómo debemos intervenir, la iluminación depende de uno, del horario en que se utiliza el espacio. Si es un espacio nocturno, es una cosa, si es un espacio diario, es el otro. Ese espacio, cuánta entrada de luz natural tiene a través de puertas, de ventanas, de techos que permitan la iluminación. Existe un tipo de luz blanca, directa, indirecta, fluorescente. ¿Cómo es el espacio? Se producen destellos o resplandores como son las superficies de trabajo o el piso y cómo se genera este reflejo. Y obviamente también del tipo de tarea. Es una tarea detallada, es una tarea en computador, es una tarea de venta, es una tarea de calidad, es una reunión, en fin. Existen muchas preguntas que debemos respondernos allí. Entonces, la primera patología que vamos a ver derivada de lo visual es la fatiga visual o astenopia. Es una enfermedad profesional. Existen solamente tres enfermedades profesionales reconocidas como laborales visuales. Una es la enfermedad profesional, es la más común que es la astenopia, sin embargo, es la menos tratada en las patologías provocadas por el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera consultamos por ella o a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos sufriendo una patología de tipo laboral de ese estilo. Y más que el tema del proceso de la enfermedad laboral como tal, que es jarto, la calificación y todo eso, lo importante es entender que se deriva de una actividad que estoy haciendo y cómo puedo intervenirla. ¿Y por qué se genera? Cuando yo enfoco mi visión en una pantalla a 70, 60 centímetros, mi ojo tiene que mantener contraído el cristalino. El cristalino es el que enfoca la luz y la imagen en la retina. Entonces, ese músculo contraído todo el día obviamente se va a cansar y genera fatiga. ¿Listo? También tiene que ver con qué tipo de protectores utilizamos para la visión. Tenemos pantallas, tenemos una pantalla de tipo plano que me permite que no haya tanta emisión de luz. Necesitamos poca definición de imagen, excesiva brillantez, hay reflejos, hay vibración de las pantallas lo cual acelera el proceso. Recuerden que nosotros utilizamos pantallas inclusive para manejar y para controlar equipos en movimiento de manera tal que si estamos hablando de que tenemos una cantidad de pantallas que debo mirar y además de eso está en el movimiento eso va a acelerar el cansancio visual. También tiene que ver con la continua lectura de documentos. Entonces, por ejemplo, juzgados, fiscalías tienen que ver con gran cantidad de lectura a los que estamos en la docencia porque tenemos que leer gran cantidad de artículos y estos pueden ser en físico o en el computador. En ambos casos o en todos los casos que he mencionado se genera fatiga visual por exceso o por un enfoque que se está manejando allí. ¿Cómo identificamos que tenemos una fatiga visual? ¿Cómo identificamos que estamos con astenopia? Entonces, la fatiga ocular. Ustedes ven este personaje ahí y muchas de las imágenes que encontré tienen que ver precisamente con eso. Fíjense cómo cierra los ojos y se manda la mano a la región ocular. Eso me indica que hay fatiga ocular. Visión borrosa. Luego de cierta hora o luego de cierta cantidad de trabajo empieza a ver borroso. Eso ya me está indicando que estoy entrando en fatiga porque mi músculo ocular que controla el cristalino se está fatigando. Dolor en los ojos o malestar. Sensibilidad a la luz, es decir, el exceso de luz me molesta. Hago cefaleas o dolor de cabeza y tengo dificultad para enfocar una parte determinada, es decir, para verla claramente. Eso todo está diciéndome, esos síntomas me están diciendo, ojo, estoy teniendo problemas de astenopia, de cansancio visual. Ahora bien, cuando yo enfoco mucho y estoy pendiente de un área determinada o de una lectura determinada de un documento de la pantalla, tendemos a enfocar nuestro ojo sin siquiera parpadear. Eso porque estamos importantemente haciendo concentración en ese objeto. Ojo, en ese momento el ojo al no parpadear no se llena de lágrimas. Entonces, la segunda enfermedad que se puede generar por estar mirando demasiado durante demasiado tiempo, por ejemplo, las pantallas, es el síndrome de ojo seco. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan interesados en el documento o en un Excel o en un área que está generando una serie de indicadores y yo necesito estar mirando esos indicadores, yo inhibo el reflejo de parpadeo. El parpadeo lo que hace es generar que la lágrima que se produce en la parte lateral del ojo se distribuya de manera adecuada mediante el parpadeo en el ojo como tal, en todas las áreas del ojo. Entonces, si yo no tengo mis lágrimas y mis lágrimas no se generan de manera adecuada o yo tengo un exceso de concentración, mi lágrima no va a ser capaz de mantener húmedo mi ojo. Es necesario el parpadeo y recuerden, cuando estoy mucho tiempo interesado en un documento se va a generar una inhibición del parpadeo. Muy bien, entonces, el objetivo principal de tener una lágrima adecuada es la posibilidad de proteger nuestros ojos, de mantener el tejido sano, de mantener el tejido sano y aportar una calidad visual adecuada. Es básico que demos descanso a nuestros ojos. ¿Cómo descansamos nuestros ojos? Yo les decía, si estoy a 60 o 70 centímetros, estoy contrayendo mis músculos. ¿Cómo suelto el músculo? ¿Cómo lo relajo? Bueno, voy a mirar hacia el infinito. ¿Y cuál es el infinito visual? Seis metros. Por eso hablamos de 20-20 en la visión. A partir de 6 metros o de 20 pies, el ojo no tiene que hacer enfoque. Entonces, si yo miro hacia el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear, yo voy a relajar mi ojo. Entonces, eso me va a permitir que mis músculos no se fatiguen y voy a tener que en esos momentos no solamente eso, desviar la mirada hacia el infinito, sino también parpadear y parpadear para generar lágrimas normales. También puedo emplear lágrimas artificiales cuando tengo que estar mucho tiempo y yo sé que eso es así. Bueno, entonces yo voy a utilizar mis lágrimas para poder humectar mis ojos. Los protectores de pantalla y obviamente tenemos que tener unas gafas que tengan protección contra la radiación y la visión que emerge de la pantalla y cómo voy a proteger mi visión de ella. Muy bien, el Instituto, y les dejo este dato, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en España ha generado toda una política de prevención de riesgos laborales enfocado a los trabajadores y trabajadoras y trabajadores como se dice hoy en día que usan pantallas para el trabajo y no solamente es el computador, no solamente es el portátil, son las pantallas de los vehículos, son las pantallas que me dan información sobre los diferentes máquinas y herramientas que voy a trabajar. Entonces es importante tener aquí en cuenta que nosotros estamos constantemente y hoy en día mucho más expuestos a diferentes tipos de pantalla. ¿Cómo se genera el ojo seco? Entonces aquí les dejé una imagen de ojo seco. El ojo seco genera digamos que esa irritación se pone rojo, duele, hay sensación de que tiene una suciedad o mugre en el ojo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Cuál es la causa? La excesiva concentración de la vista y la carencia de parpadeo. ¿Por qué no parpadeamos? Porque inhibimos el reflejo de parpadeo normal. ¿Por qué? Porque estamos concentrando nuestra visión. Necesitamos ver el dato. A ver, cambio en el Excel, está cambiando aquí en el indicador que la temperatura está aumentando o la vibración o no sé qué evento especial que tengo que chequear de la máquina. Esto hace que yo tenga menos lágrimas en el ojo y recuerden que el ojo como les he mostrado acá la lágrima lo cubre y lo cubre con qué? Con una capa la lágrima no es solamente agua eso no es cierto. Tiene una capa líquida, una capa acuosa y una capa de musina que es la que entra directamente en el ojo. Esa película lagrimal es muy difícil de imitar con gotas que no sean naturales y obviamente gotas naturales significaría que yo tendría que tener una persona llorando para recolectarla y eso no existe. Entonces, todo termina siendo artificial. la lágrima natural es la mejor pero hay personas que además de que tienen este problema tienen dificultad porque tienen un ojo seco. Bueno, entonces es importante. Hay un test que es un test de tirilla usted va al oftalmólogo y el oftalmólogo va a colocar una tirilla que es un papelito obviamente colocándole primera anestesia en el ojo luego le va a colocar la tirilla y va a ver cuánto es capaz de mojar esa tirilla. De acuerdo, también puede haber problemas en la composición de las lágrimas como tal. Siempre hay que estar hidratados que eso es importante. Muy bien. Entonces, ya les dije el examen que tendríamos que hacer allí. Cuando estamos concentrados durante muchas horas tendemos a no parpadear y eso significa no aportación de lágrimas quiero dejarlo muy claro. Entonces, segunda patología primera patología cansancio visual astenopia y segunda como tengo el ojo abierto todo el tiempo síndrome de ojo seco. La sequedad puede provocar ese síndrome de ojo seco enrojecimiento escosor en el ojo mayor cantidad de alergias defectos en la graduación o sea, no estoy viendo de manera correcta y no estoy pudiendo enfocar es decir, veo borroso dolor de cabeza y carencia en la concentración pues claro, me está doliendo la cabeza y además del ojo me está molestando cómo puedo hacer de manera adecuada mi trabajo si estoy con esta serie de síntomas. De nuevo, es básico descansar durante periodos es decir, una hora levantar los ojos parpadear y volver a enfocar ¿de acuerdo? Pero hay que hacer ese ejercicio por eso se hablan de pausas esas pausas no tienen que ser necesariamente tan complicadas simplemente es levantar los ojos bueno, muy bien entonces en ese orden de ideas y ya mirando este tipo de temas vamos a mirar la tercera patología entonces les dije astenopio o cansancio visual segundo ojo seco y tercero el nistacmo del minero que se da es una enfermedad profesional también reconocida y tiene el tema de que se dan personas más allá de 40 o 60 años cuando tienen presión ocular alta cuando tienen antecedentes familiares del nistacmo y creo que una de las preguntas que se deben de estar ustedes haciendo allí es ¿qué es nistacmo? y es bien interesante porque el nistacmo es una movilidad ocular que puede ser horizontal ahorita les voy a mover les voy a mostrar y es que el ojo se mueve cuando hay baja iluminación o cuando se sale a la iluminación de lado a lado entonces se mueve lento para un lado y rápido para el otro eso se llama nistacmo ahorita vamos a mirar que también lo hay vertical e inclusive circular entonces se dan personas de 40 a 60 años que tengan presión ocular alta que tengan dependiendo de la tecnología empleada para la iluminación que por ejemplo en minas se da si no se maneja pues obviamente cuando salgan a la luz van a hacer este tipo de movimientos obviamente depende del desarrollo de la minería y depende de la explotación que se está haciendo entonces es muy común el nistacmo del minero obviamente como lo dice su nombre en los mineros pero tiene que ser que haya escasa iluminación que haya posturas dificultosas para poder iluminar las vetas que están rompiendo esa iluminación escasa no llega a estimular los conos de la retina recuerdan de sus clases de primaria y de bachillerato que hablaban de los conos y los bastones en la retina son nuestras células que son sensibles y estas células son las células de visión a color que son los conos entonces cuando ellos no están estimulados porque solamente estamos viendo en blanco y negro debido a la baja iluminación cuando se sale o cuando intenta enfocar el ojo el ojo empieza a moverse porque está generando una un defecto visual que se llama nistaco entonces cuando salen a la luz del día inmediatamente llega a la luz del día va a tener ese movimiento que les decía en los ojos que es el nistaco del binero pero básicamente es porque los conos no tienen estímulo y cuando van a tener el estímulo generan la alteración del mismo entonces el nistaco del binero muy importante aquí es movimiento involuntario del ojo como le están viendo en la imagen puede ser horizontal puede ser vertical o puede ser circular muy bien como les dije a partir de los 40 a 60 años pero además de eso se acompaña de problemas de equilibrio entonces sale no solamente se mueve el ojo porque el ojo es importante en el equilibrio uno cuando mira y enfoca la mirada equilibra el cuerpo entonces de esa manera si yo no tengo esa posibilidad de tener la visión voy a generar deslumbramientos y voy a generar problemas de equilibrio entonces obviamente hay que llevar viseras o gafas oscuras cuando se sale a la luz después de estar en un ambiente de baja iluminación también genera ansiedad y depresión esa falta o esa precariedad de iluminación y uno piensa que el tema es visual solamente y resulta que también involucra la depresión la ansiedad la fatiga la falta de sueño y obviamente esas dificultades visuales porque la visión binocular se va a ver afectada hay ataques de nixta como es decir hay ataques de movimiento ocular entonces usted imagínese que se para y empieza a moverse de los ojos cuando no puede enfocar nada y va a como les decía les decía a tener equilibrio y obviamente esto es cuando pasan de luz a oscuridad y obviamente cuando están agachados se generan temblores en la cabeza y en las manos y pueden caer por la pérdida de equilibrio o sea que se puede generar por una enfermedad laboral que es el listangue al minero un accidente de trabajo obviamente que el diagnóstico es por el historial laboral entonces son mineros que han trabajado muchos años con escasa iluminación con lámparas de aceite con vetas muy estrechas y en características clínicas como esta yo voy a poder decir mire aquí hay un problema de listangue al minero entonces recapitulemos enfermedades laborales generadas por la iluminación primero listangue al minero que es el que estamos viendo aquí el del movimiento ocular segundo que además se acompaña de problemas de vértigo y además de equilibrio y además de eso generan depresión y ansiedad segunda patología entonces primera listangue al minero segunda patología la astenopia la astenopia que es cansancio visual y tercera ojo seco ¿por qué? por la excesiva concentración del ojo y por la inhibición del reflejo de parpadeo en cuanto a los traumatismos porque claro vemos estas patologías que son de tipo de enfermedad son escasas las que son muy frecuentes digamos obviamente que la astenopia es muy frecuente pero no se diagnostica ni se califica como tal los traumatismos que se dan en los ojos entonces los traumatismos pueden generar como gran lesión la pérdida visual estas enfermedades obviamente pueden generar problemas de retina y problemas de cataratas ¿de acuerdo? el 23% mejor dicho hay muchos traumas oculares a nivel general pero de los traumas oculares el 23% son traumas oculares totales de origen laboral de todos los traumas oculares el 23% son laborales es la causa más frecuente de traumatismo ocular frente a otras ideologías accidentes domésticos ocio tráfico deporte deportes son muy frecuentes y agresiones son muy frecuentes pero son más frecuentes los laborales muy bien la lesión ocular debe ser atendida por profesionales y ese es el gran problema si yo no atiendo la lesión ocular el trauma puede generar úlceras y erosiones de tipo corneal luego tengo que tenerlos en cuenta los traumatismos mecánicos es decir el golpe directo sobre el ojo puede generar el hematoma que ustedes están viendo cuando son directos pueden ser perforantes pueden entrar y romper el ojo entonces hay heridas del párpado hay heridas conjuntivales hay trauma de las vidas oculares hay perforaciones de córnea hay cuerpo extraño intraorbitario y intraocular o sea puede meterse en la órbita o puede meterse directo en el ojo y no son poco frecuentes podemos tener los no perforantes entonces saltó un objeto extraño se puso en la córnea o en la conjuntiva no entra al ojo pero empieza a generar molestia e infección el ipema que está en la parte de abajo y a su derecha que es el sangrado dentro de la cámara anterior del ojo la presencia traumática y que quita el iris que es la parte de color o sea cuando decimos ahí tienes los ojos verdes estamos hablando del iris y esa lesión puede quitar en este caso el iris puede haber aniridia traumática o sea que se pierda el iris por el trauma desprendimiento del vítreo hemorragia retiniana desprendimiento retiniano y ustedes saben que eso termina en pérdida de la visión todas estas lesiones pueden generar lo que hablamos de en la clasificación de accidentes de trabajo como accidentes de tipo grave por otro lado tenemos los traumatismos oculares químicos puede ser por ácidos o por álcaris y es muy importante entender lo siguiente y es que los traumatismos oculares por ácidos y álcaris son tremendamente dañinos y generan quemadura aquí lo que se está generando es que las proteínas se coagulen se llaman caustificaciones alcalinas y caustificaciones ácidas pero las alcalinas que son por ejemplo como las bases no es cierto o sea lo contrario al ácido son más peligrosas que las ácidas ¿qué es lo que hay que hacer? yo una vez lo digo lavado exhaustivo y continuo hasta llegar a que lo atiende el oftalmólogo eso es lo que hay que hacer en los traumas oculares químicos y de tipo físico vamos a verlo ahorita también se atienden de manera parecida pero los físicos son por ejemplo por exposición a luz ultravioleta entonces miren como por ejemplo la foto queratitis del esquiador la ceguera del esquiador o sea mucha exposición a rayos ultravioleta puede generar ceguera genera algo muy frecuente que son las pingüéculas que son esas carnosidades que se dan en la parte blanca del ojo y obviamente también las cataratas por ejemplo por la exposición a radiación de tipo ultravioleta por ejemplo en donde se hace metalurgia también se pueden generar los terigios que es una carnosidad un poco más grande que la pingüécula allí lo están viendo y porque se genera por queratoconjuntivitis por radiación ultravioleta la radiación ultravioleta lo que hace es quemar el tejido del ojo y generar que la proteína se coagule muy bien obviamente que se pueden utilizar pomadas colirios antibióticos en el ojo esa es la forma de hacerlo pero eso lo debe formular el oftalmólogo es muy importante ¿qué otro tipo de traumatismo se puede dar? ya habíamos hablado del químico estamos hablando del físico y ahora hablamos de la quemadura térmica salpicadura por ejemplo de agua hirviendo chispas vapores calientes llamas o metales incandescentes todo eso se ha visto que puede quemar el ojo obviamente el tratamiento si no hay mucha gravedad es comenzar con la irrigación y además de eso la utilización de pomadas antibióticas pero lo más importante es inmediatamente bajar la temperatura del ojo con la irrigación porque recuerden que la quemadura lo que hace es aumentar la temperatura del tejido y coagular entonces lo que debe hacer es bajar la temperatura del ojo ¿cómo? con irrigación por eso es que se recomienda la presencia de las duchas oculares en las empresas como un kit de manejo del tema ¿qué otros síntomas? ¿cuáles son los síntomas que se dan de quemadura? porque a veces nos exponemos pero no sabemos que lo tenemos entonces ¿cuáles son los síntomas? visión borrosa o inclusive pérdida de la visión dolor ocular cuando se mira la luz ojo acuoso o sea lleno de agüita o rojo eritematoso párpado hinchado espasmos en la musculatura alrededor del ojo cortes ampollas pupila delatada y pupila dilatada y obviamente también el tejido ocular nebuloso es decir que se ve como que tuviera una nube las radiaciones ionizantes de tipo radiación X y gamma también generan lo mismo muy probablemente generan una quema dura en el ojo y por ende fotocoabulación obviamente que la penetración de los rayos depende de cuánto tiempo logren impactar el ojo ¿no es cierto? puede producir blefaritis que es inflamación del párpado ojo seco daño en la retina por retinopatía isquémica y aparición de cataratas es decir el cristalino se llena de una proteína y ya no permite el paso de la luz en esos casos el mejor tratamiento es obviamente la protección ocular previa siempre vamos a hablar de que esto lo más importante es la prevención obviamente se puede recurrir a lágrimas artificiales fotocoagulación de la retina cuando se separa con láser y obviamente cirugía de cataratas que es con la colocación de un lente intraocular en ocasiones también tenemos los traumas oculares indirectos ¿qué es eso? eso es interesantísimo porque es cuando se genera daño en el ojo de la persona posterior al trauma entonces por ejemplo la persona tuvo una fractura de tórax o de miembros inferiores un fémur un atibio un peroné en miembros superiores se suelta grasa y la grasa genera daño visual es importante que esta padece entre 4 a 6 semanas después del trauma y afecta la agudeza visual y el campo visual entonces puede ser que yo no tenga un trauma en el ojo directamente pero si un trauma grave fuera del ojo y ese trauma grave puede afectar la visión muy interesante porque resulta que siempre pensamos que está pegado al ojo y no necesariamente el trauma puede ser del ojo puede ser alrededor del ojo debemos escoger una protección visual adecuada ¿y cuál es la protección visual adecuada? aquella que tiene diseño de acuerdo con el tipo de la tarea mire por ejemplo que estamos viendo soldadura es careta claro y con una protección ultravioleta alta pero resulta que en el de abajo estamos viendo cómo están utilizando unas gafas de alta protección contra penetración o contra salpicaduras cuando estamos por ejemplo manejando químicos y obviamente si esos químicos son ácidos o álcalis yo tengo que tener en cuenta cuál es la resistencia de la gafa identificar el tipo de protector se vuelve muy importante por eso es que hablamos de las matrices que me dicen cuáles son los elementos de protección personal que deben utilizarse en una tarea determinada entonces como les decía es soldadura es exposición al láser es claro hoy el láser lo estamos utilizando en muchísimos procesos tanto médicos como no médicos por ende debe cubrirse ese riesgo dependiendo del tipo de riesgo evaluado entonces debo conseguir la protección eficaz para el tipo de riesgo y la protección debe ser de acuerdo con esa protección y obviamente la gente debe hacer el uso adecuado y correcto no es que yo me ponga las gafas en la frente o en la cabeza ahí no sirve pero tenemos que tener en cuenta que eso me está diciendo que de pronto no son cómodos entonces debo utilizar los cómodos y a la medida dependiendo del trabajador entonces debe haber adaptabilidad debo utilizar las patillas o las digamos que estas regiones laterales de las gafas se llaman patillas deben ser adaptables las monturas que es donde va el lente deben ser basculantes también por ejemplo y tener en cuenta que a veces tenemos que utilizar nuestros lentes para poder ver y además de eso utilizar el elemento de protección personal recuerden que yo puedo utilizar que el elemento de protección personal me permite utilizar mi corrección visual o puedo conseguir protectores visuales que tengan corrección incluida es decir que el vidrio o el elemento del cual están hechas ya tenga la corrección visual obviamente eso hace que sean un poco más costosas pero también son más protectoras y me van a permitir observar muy bien entonces es importante otro tema es que sean resistentes al empañamiento ¿dónde estoy trabajando? ¿se me empañan? entonces debo tenerlo allí y también deben tener protector o protector contra el deterioro de las superficies finas si estoy en un área que tiene mucha tierra esas partículas finas van a deteriorar la superficie entonces van a van a hacer que se renueve fácilmente el elemento de protección personal por ende yo tengo que entrenar al trabajador cómo limpiarlo de manera adecuada para que no se raye el lente muy bien salud visual entonces ¿qué debemos tener para poder acometer todos estos elementos? primero importante revisiones periódicas hay que ir a hacer agudeza visual campo visual y tonometría es decir saber exactamente cómo está nuestra presión ocular segundo correcta alimentación ah ustedes recuerdan a sus mamás y a sus abuelitas que le decían coman zanahoria vitamina A para el ojo bueno la idea es tener una alimentación equilibrada el ejercicio físico en forma regular con protección siempre con lentes disminuyendo el tiempo en pantallas digitales recuerden que si tenemos como es el caso mío que tengo que trabajar tanto tiempo frente a las pantallas la idea es pararnos y dirigir nuestra mirada al infinito y más allá una vez al año ir al oftalmólogo ¿no es cierto? para detectar cualquier tipo de patología y corregirla recuerden que el lente es muy bueno y corrige enfermedades de refracción recuerden que la presbicia que es tener el daño en la visión por la edad no es laboral ni tampoco lo es la miopía ni el astigmatismo porque dependen de cómo es mi ojo si es muy corto o si es muy largo va a producir hipermetropía o miopía y astigmatismo es por la forma que tiene la córnea entonces ellas no dependen de lo laboral pero obviamente que utilizamos nuestros ojos para trabajar debemos utilizar para valoración del ojo la agudeza visual lejana y la agudeza visual cercana entonces ya saben que es lejana es a más de 6 metros o a 6 metros y cercana es a 40 centímetros y se utilizan diferentes tablas para poderlo mirar o proyecciones el campo visual yo lo puedo hacer comparativo el oftalmólogo puede hacerlo parándose al frente del examinado y mirar cómo está el campo visual de él comparándolo con el propio y el campo visual computalizado que tiene diferentes tipos de máquinas dependiendo del oftalmólogo y que obviamente lo hay en grandes ciudades porque estos aparatos son un poquito costosos entonces me van a mirar el estado de la retina y el estado de mi visión en agudeza visual ambos súper importantes existen varios tipos de campos de 10 grados de 24 grados de 30 grados de 60 grados en calificación utilizamos la 64 es decir hasta 60 grados para mirar toda la retina y ver cuál es el daño qué consejos entonces primero hay que ir al oftalmólogo y hay que hacerse revisar de manera periódica qué pasa sobre la ergonomía de mi higiene visual entonces nuestra pantalla debe estar entre 50 a 60 centímetros nunca a menos de 40 centímetros eso va a cansar más el ojo la altura debe ser a la misma de los ojos de manera tal que yo solamente los baje un poquito o estén a mi altura en la pantalla descansar 10 minutos cada hora intentando mirar hacia dónde al infinito y más allá recuerden la fatiga ocular qué debemos hacer mirar la temperatura del monitor si el monitor está muy caliente tiende a evaporar también las lágrimas más rápido trabajar en texto negro en fondo blanco ajustar el brillo de la pantalla para que sea similar al del ambiente recordar que debemos parpadear parpadear tomar descansos y relajar los ojos y obviamente relajar aquí está hablando cada 30 minutos pero también se puede hacer cada hora si hay entrada de producto químico al ojo qué debemos hacer vamos a hacer una ducha ocular un lavado ocular del químico fíjense que aquí estamos hablando de estas duchas que hay en las empresas sabemos que puede haber salpicaduras tenemos que tener esas duchas o hay duchas portátiles como las que le estoy mostrando al lado derecho de las quemaduras oculares son supremamente dolorosas y obviamente lo que disminuye el dolor es la irrigación abundante aquí él está sostenido pero no necesariamente está abriéndose el ojo entonces hay que tener o una persona que le ayude a abrir el ojo porque además de eso se puede quedar en los resquicios en la parte superior o inferior y la idea es que la irrigación del ojo sea de todo el ojo entonces siempre que hay un producto químico hay que enjuagarlo segundo hay que llevarle al oftalmólogo cuál fue el químico con el cual sufrimos la sacadura o la entrada al ojo del químico cuál fue hay que enjuagarlo se va llamando a urgencias a dónde debemos llevarlo a la RL o a la IPS pero mientras tanto enjuáguese los ojos y mientras va en la ambulancia siga lavándose los ojos utilice el agua más limpia que puede encontrar claro estos ya tienen agua limpia pero pues obviamente si no tenemos disposición hay que mirar que sea el agua más limpia nunca utilice otros productos químicos para enjuagar el ojo no lo hagan es agua corriente en caso de dolor haga que el paciente cierre el ojo y obviamente a otra persona que lo ayude a mantenerlo abierto mientras se hace la irrigación es muy importante mueve el ojo en todas las direcciones porque recuerde que él tiene diferentes áreas entonces la idea cuál es la idea es que el ojo sea enjuagado en todas esas áreas hay que quitar la ropa que contenga los químicos ¿no es cierto? si usa lentes de contacto no se los quite ¡ojo! eso se hace con supervisión médica si es posible lleve información sobre cuál fue el producto químico que le afectó o le quemó el ojo muy bien y miren que en esta segunda el ojo está abierto hay kits de limpieza del ojo como el que tenemos acá que es un kit portátil entonces él va a bajar y va a poder poner los ojos allí y va a poder utilizarlo siempre gafas de protección recuerden con protección ultravioleta las gafas baratas que venden en la playa no funcionan porque esas no tienen la protección ultravioleta que necesitamos cigarra, rajatabla es decir, lo que le digamos en las instrucciones de seguridad y celular en el trabajo frente al producto de cómo embalarlo cómo colocarlo hágalo hágalo porque va a tener problemas sus elementos de protección personal siempre colocados y tenemos que tener un protocolo de acción entre ellos tener el kit de lavado de ojos siempre un buen líquido para lavar los ojos y obviamente esta es la clave importante cuando estamos hablando de químico o físico el tratamiento básico es la utilización de gotas cuando se utiliza ¿no es cierto? y obviamente las instrucciones para que ellos mantengan una muy buena salud visual que es de las que hemos hablado cuando hablamos de traumatismos oculares mecánicos golpe directo claro el golpe directo sobre el ojo puede lesionarlo entonces debemos tener la protección antibiótica la retirada del cuerpo extraño recuerden que todo eso se hace supervisado eso no lo hace el paciente lo hace el profesional ¿cuál? el médico de empresa o el médico a donde vamos a llegar y recuerden que siempre debe tener claro que van a hacer en caso de tener un traumatismo ocular les he dejado cuatro referencias de cómo mantener la salud visual y cómo manejar estos eventos que son tremendamente onerosos la pérdida de la visión como lo decía Helen Keller termina siendo muy oneroso no solamente para el trabajador para la empresa y para la familia pero por ahora miremos si tenemos preguntas Angélica o si vamos a seguir con nuestra evaluación tú me dirás bueno muchas gracias Doc aquí teníamos Melisa Ángel dice deseo por favor una pequeña ampliación sobre las lesiones oculares posteriores a un traumatismo en otra zona diferente a los ojos sí es muy interesante y es supremamente no es rara no es poco rara pero se puede dar es decir puede haber un trauma en tórax siempre que haya ruptura o sangrado puede haber o el recuerden que la medula de los huesos contiene la forma de generar más sangre ¿no es cierto? otras productos pero también contiene grasa entonces cuando se hace una fractura ósea ella puede liberar grasa y la grasa va y viaja y se deposita en las arterias de la retina y pueden generar daño visual la otra forma que lo pueden hacer es por generación de cuando se hacen por ejemplo heridas puede entrar aire al torrente sanguíneo y el aire también actúa como un émbolo al igual que la grasa solamente que la grasa es más complicada en su manejo y hay otro tema interesante y es que obviamente como se presenta tan lejos del trauma no podemos correlacionarlo de manera tal que cualquier afectación en una persona que ha tenido un trauma importante a nivel visual hay que reportarla inmediatamente y solicitar valoración del oftalmólogo para descartar que no sea un trauma indirecto ocular muy importante en estos temas siempre la alteración visual de cualquier estilo no estoy viendo bien estoy viendo borroso no puedo enfocar será un un pitido de alerta una alerta para nosotros y además de eso lo constituye en un accidente grave listo cuéntame que más muchas gracias acá la señora judía street plan dice que práctico e interesante estos conceptos que se evidencian en nuestra vida diaria por aquí hay otra pregunta de maría patricia gómez gaviria que pregunta que hacer con trabajadores que no siguen las normas bien sea por terciedad o porque no les interesa muchas gracias por sus aclaraciones si no mira sanciones háganles procesos recuerden que el no uso y el no seguimiento no el no uso de los elementos de protección personal y el no seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión puede acarregar sanciones y es mejor que tengan una sanción con un llamado de atención a la hoja de vida y no que pierdan un ojo además de eso porque nosotros como integrantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y como encargados médicos como nosotros o ustedes en las áreas de ingeniería y de tecnología van a tener responsabilidad entonces que tal uno tener esa responsabilidad y el trabajador no solamente y en esto discúlpenme lo que voy a decir el trabajador no solamente es descarado en no ponerse el elemento de protección personal o no cumplir con las con las tareas que tiene que realizar de manera adecuada y segura sino que además de eso se voltea y dice y es culpa de usted porque no me protegió entonces recuerda sancionenlo punto si eso no hay nada que hacer háganle obviamente siguiendo tanto el reglamento de trabajo como la asesoría del abogado laboralista es lo mejor a tener un evento de este estilo bueno un último comentario de la señora Melissa Ángel que dice muchas gracias súper interesante no tenemos más preguntas entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo los sectores más afectados por enfermedad ocular son A. carpintería metalurgia B. construcción minería C. agricultura pesca D. ninguna de las anteriores E. todas las anteriores entonces nuevamente les vamos a dar unos segundos para que seleccionen la respuesta que consideran correcta y nos vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta nuestro sondeo final dice A. carpintería metalurgia 3% B. construcción minería 7% C. agricultura pesca 1% de ninguna de ninguna de las anteriores 0% de todas las anteriores 90% ¿cómo nos fue con esta respuesta doctor Cristiano? super bien 60% al inicio 90% al final muy bien con un número ya más grande y eso claro buenísimo has dicho super bien bueno vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo las enfermedades profesionales oculares son A. miopía astigmatismo B. astenopía ojo seco y nistagmo del minero C. presbicia D. ninguna de las anteriores E. todas las anteriores bueno vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta dice A. miopía astigmatismo 4% B. astenopía ojo seco y nistagmo del minero 35% C. presbicia 0% de ninguna de las anteriores 0% E. todas las anteriores 61% ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta doctor? muy bien Angélica fíjate que esa es la pregunta más difícil de todas al inicio solamente la respondió bien el 16% efectivamente mira que hasta a ti para la pronunciación astenopía es súper con el dinero y los secos son las tres patologías profesionales pero casi que triplicamos el número de respuestas positivas pasó de 16 a 35 en una pregunta casi 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 que de posgrado y maestría ¿verdad que? muy bien está muy bien bueno muchas gracias doctor vamos con la tercera y última pregunta los traumatismos oculares son A. mecánicos B. químicos C. físicos indirectos B. ninguna de las anteriores E. todas las anteriores vamos a conocer el resultado de la última pregunta de nuestro sondeo final dice A. mecánicos 2% B. químicos 4% C. físicos indirectos 6% D. ninguna de las anteriores 0% y un 89% todas las anteriores super bien hecha la tarea vamos de 66 a 89% o sea espectacular solamente quería dejar una última recomendación en cuanto a los ojos hay algo que la gente hace con mucha frecuencia y es esto no lo hagan si bajen los ojos pero no se compriman el ojo cuando se lo restregan porque eso aumenta la presión intraocular y a largo plazo va a generar daño ocular era mi último mi última recomendación ocular Angélica muchas gracias y a todos ustedes gracias por haber asistido a nuestra conferencia los dejo con Angélica namasté muchas gracias a ti por tu recomendación y por esta intervención en esta acción educativa de tu comunidad bueno queremos invitar a todas las personas que se encuentran en Popayán para que asistan aún tienen tiempo de participar en nuestra feria nacional de transformación digital y soluciones tecnológicas hoy se está llevando a cabo y mañana también la vamos a tener desde las 8 hasta las 5 de la tarde pueden asistir en el horario que ustedes crean conveniente de verdad que es una experiencia muy interesante tenemos charlas TED expertos técnicos simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto entonces la invitación es para que si usted está en Popayán o en los alrededores se una y vaya y participe en nuestra feria nacional bueno también entonces queremos agradecerles a todos nuestros asistentes por su conectividad y su participación los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDE en www.posipedia.com.co allí encontrarán todas nuestras acciones educativas y mucha más información también los invitamos a descubrir www.posipediatalleresweb.com que van a encontrar el cronograma de las acciones educativas o siguiéndolos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa en este momento aparece en pantalla un código QR el cual ustedes pueden escanear este código QR y los va a llevar al canal de WhatsApp allí le dan clic en el botón seguir y ya automáticamente van a ser parte de nuestra comunidad allí van a encontrar toda la información de Positiva Educa el cronograma semanal y los links de conexión de cada día para que ustedes estén allí súper pendientes de todo lo que Positiva tiene para ustedes de igual forma entonces también queremos recordarles que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate los dejamos a continuación con un video de una de las ferias que se realizó el año pasado para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestras ferias que tengan una feliz tarde me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva para que conozcan la feria para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital y las empresas grandes por supuesto que tienen que venir ¿por qué? porque a través de la transformación digital que tenemos vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real ya Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación para mantener la continuidad de los servicios y por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita, aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia, superó mis expectativas a un 100%.